Esta es la zona de Sabandía, es el hotel donde está alojado el equipo Atlético Junior, el hotel estelar de Sabandía, pueden observar ustedes, hemos llegado acá bien temprano, para conversar con la gente del equipo Atlético Junior, en este momento todavía están en sus habitaciones, pero hemos decidido esperarlos y en un instante más vamos a tener la posibilidad de conversar con los miembros del equipo Atlético Junior, que repito, están alojados en las afueras. Esta es una municipalidad diferente a Arequipa, es un distrito diferente, muy cerca, eso sí, y me he tomado desde el hotel donde se iba a quedar el Junior inicialmente, unos 30 minutos para llegar aquí, pero repito, he querido llegar para conversar con la gente del plantel tiburón que hoy juega Copa Sudamericana acá en Arequipa Perú. Este informe especial para redes sociales de Raviro, Alfonso Gínez. Gracias por ver el video.